Ay, pobrecito perrito. ¿Y qué más pasó? ¿Y luego? ¿Aquí cómo está? ¿Y luego? ¿Ah, sí? Ok. ¿Y dónde va? A ver, cuéntame después qué pasó. A ver, ¿y aquí? ¿Dónde están? ¿Y cómo la hace? Ya, tranquilo. ¿Cómo le da, cariños? Muy bien. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo le da, cariños, 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 cariños. ¿Y ahí? ¿Y dónde fueron? ¿Y cómo se puso el perrito? ¡Ay, sí! ¿En serio? ¿Y cómo le dice? ¿Aquí cómo le dice? Le dice bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo lo hace? Calle. ¿Por qué? Calle. ¿Y aquí? Shhh. Ya ha dormido. ¿Ya se durmió? A ver, gilo. Papá. Ay, está muy contento. Very happy. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Oh, oh. Ah, oh. Calle. ¿Cómo está? ¿Y qué le pasó? Oh, oh. Ah, oh. Y a ver. Papá. Oh, oh. Ay. Papá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y no? Oh. Papá. ¿Quién? 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 Papá. ¿Quién? 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 nada más me voy a recorrer es que no por sí Muy bien, ¿cómo decimos? Bye, bye.